Yo he sido una mujer preciosa, trabajadora, me ha ido muy bien con mi negocio y voy a sacar a mis hijos, mis tres hijas y mi hijo, son tres mujeres, yo paro adelante. Hola, hoy en el Día de la Mujer he querido traerle una serenata a una persona, a una señora, que trabaje en algo muy genial y muy delicioso. Acompáñenme. Bueno, estamos en el municipio de Chuachí, ¿ustedes de acá del pueblo? Vengo de la vereda de otro grande sector, La Meseta, pero ya hace más de 40 años que vivimos acá en Chuachí. Este oficio, ¿quién se lo enseñó? De hacer esa comida tan rica. Mi papá cuando él vivía, él ya preparaba a mi mamá y eso no iba aprendiendo. Sí, ¿cuál es? ¿Qué clase de su merced recuerda más o menos a qué edad cuando le enseñó a hacer este oficio? Más o menos cuando tenía por ahí 15 años. ¿15 años? Sí, señor. ¿Y su merced qué me puede ofrecer de lo que tiene por ahí? Pues guapita, chiquita, chiquita. Sí, aquí nos está viendo muchísima gente para que de pronto los que estén interesados en venir a este municipio pasen por su negocio. Sí, claro. No, sí, eso quiere venir a Mujer. ¿Cuál es su especialidad? ¿Lo que a usted le quede más rico? Todos, no sé. Todos pues en la rellena, el chorizo, las hojas. ¿Y quiénes trabajan con usted? ¿Cuántos empleados tiene? Aquí trabaja mi esposo, trabajo yo y hay como siete personas que me colaboran. ¿Siete? ¿Todas son mujeres o...? Todas son mujeres, sí. Son familia. Ah, ¿hacen parte de sus familias? Dos cuñadas, dos hijas, son esposas de mis sobrinos. ¿Pero todas son mujeres? Todas son mujeres. Oiga. Ya no, 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 no. Sí, pero muy chévere porque es darle las oportunidades a ellas. Sí, claro, ¿no? Y a la familia en especial. Qué chévere, muy bonito. Que siempre tengo en cuenta mi familia. Señoras de Ager también yo les colaboro. Lo que yo más puedo, yo les colaboro. Gracias a Dios y a mis padres que me dejaron en fiesta a mí. Yo he sido una mujer preciosa, trabajadora. Me ha ido muy bien en mi negocio y voy a sacar a mis hijos. Mis tres hijas y mi hijo. Son tres mujeres, yo creo, adelante. Es un mensaje muy genial para todas las mujeres que quieran salir adelante, quieran emprender. Por eso yo quiero rendirle un homenaje a su merced y cantarle una canción para el Día de la Mujer. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres y de mujeres se ha rodeado mi destino. Aunque algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se siente superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo algún varón que por amor a una mujer no haya... ¿Cómo dice? Yo quiero que su merced mire a la cámara y le mande un mensaje a todas las mujeres que quieran salir adelante, que de pronto están muy preocupadas porque ya sabemos que la economía es algo indispensable para el mundo y para ellas. ¿Qué mensaje les daría a usted para que ellas puedan salir adelante, emprender, están empezando su negocio? ¿Qué les diría a ellas? Pues yo les diría que para adelante que mi Dios nunca nos abandona, que sean mujeres de bien, mujeres emprendedoras, pues nada es fácil en esta vida, pero que se puede, se puede mujeres. Sí, que se puede, se puede mujeres. Es el mensaje de Doña Julia, invitados aquí a que prueben su picada. Yo ya la voy a probar. Les mando un beso muy grande. Etiquétenle en los comentarios a esa mujer valiente, empoderada, que ustedes conozcan, echada para adelante, que tenga su negocio, su emprendimiento y que haya sacado sus hijos adelante. También escríbanme en los comentarios si ustedes quieren que yo vaya a su pueblo, a su ciudad. Allá nos vemos.